Hola, ¿qué tal amigos, amantes, seguidores de la poesía? Bienvenidos a otro episodio de Un Poema Cada Domingo. Soy Paola Baños y en este mes de septiembre, Mes de la Patria en México, estamos compartiendo poesía escrita inspirada para México y sobre rincones de México del poeta español Manuel Benítez Carrasco. Estos poemas se encuentran recopilados en un compendio llamado México, Sonoro y Mágico. Y bueno, es el libro elegido para obtener la inspiración, para compartir con ustedes poesía escrita, inspirada en los rincones y en las diversas y enormes bellezas que tenemos en nuestro país. En esta ocasión les voy a compartir un poema, unas coplas del poeta, inspiradas en la bellísima capital guanajuatense. En Guanajuato capital, que como pueblo que fue antaño minero, está repleto de callejones y de rincones mágicos y dignos de cualquier leyenda. Este poema se titula Coplas para callejonear. Espero que lo disfruten. Un poco cantando y un poco filosofando, voy por Guanajuato, callejoneando, callejoneando. Una copla es como un breve y sonoro callejón. En él entro por mis pasos. A salir me ayude Dios. Buen callejón de la acequia, por el que las aguas van, mansamente meditando. ¿En qué van a meditar? Callejones de los ríos que tuvieron y tendrán, pequeña entrada en la sierra, ancha salida en el mar. Ay, callejón del amor, ya cerrado por perdido. Entramos por las promesas, salimos por el olvido. Ay, callejones oscuros, por los que las dudas van, ciega saliendo y entrando, y vuelta a salir y entrar. Ay, callejón de la fe, claro y firme callejón, qué seguros nuestros pasos junto a los pasos de Dios. Ay, ancho, largo, profundo callejón de eternidad, en el que estaremos siempre como acabados de entrar. Breve callejón del beso, breve, pero qué sabor, este encajonado beso que se da en un callejón. Amor que perdura es como una calleja escondida, la entrada de par en par y cerrada la salida. Y amor pasajero es como calle en fiesta patronal, tres días de luz de feria y un año de oscuridad. Callejón lleno de luces, si hay niñas en los balcones, que un balcón con niñas es la luz de los callejones. Callejón de la semana de sudor y de trabajo, los lunes, qué cuesta arriba, sábados, qué cuesta abajo. Ay, calleja de la vida, una en una sola suerte, entrar todos por la cuna, salir todos por la muerte. Sin embargo, qué distinta y qué diversa la encuentran, el rico tan empinada, el pobre tan polvorienta, el pícaro tan holgada, el honrado tan estrecha, el sabio tan empinada y el necio tan, tan ni la encuentra. Y quedan más callejones, pero temo y con razón que sin querer voy a verme perdido en un callejón. Mas si en él puedo encontrar amor que me dé la vida, pues que sea el callejón un callejón sin salida. Y aquí va mi despedida, un poco cantando y un poco filosofando, mientras voy por Guanajuato y por la vida, callejoneando, callejoneando. ¡Gracias!